Aumento de la violencia, enfrentamientos entre bandas delincuenciales y balaceras constantes son las razones por las que los habitantes de Buenaventura lanzaron este jueves un llamado de ayuda al gobierno local y nacional para que tomen acciones inmediatas. En redes sociales se hizo tendencia el hashtag SOS Buenaventura, en el que usuarios expresaron su preocupación por el incremento de hurtos, homicidios y desplazamiento urbano en la ciudad portuaria. De hecho, un video en particular impulsó la tendencia y fue el de un grupo de personas que se vieron obligadas a irse de su hogar ante los constantes hechos de violencia y balaceras que se registran en algunos barrios. Rubén Jiménez, concejal de ese municipio, le comentó al país que el origen de la mayoría de las balaceras, hurtos y homicidios obedecen a enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control del tráfico de estupefacientes. Finalizado el 2020, se incrementó el tema de los homicidios por enfrentamientos entre dos grupos que pertenecen a la banda local. Se trata de bandas conocidas como los espartanos y los chotas, que luchan por tener el control de Buenaventura. De acuerdo con el cabildante, estos grupos han sido los responsables de varios homicidios, extorsiones a comerciantes y robos de lanchas, por las que luego piden el rescate. Y aunque los propietarios pagan el dinero que les piden, les regresan solo la lancha y ellos se quedan con todo el cargamento.